Hola gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera Más La plataforma número uno para poder aprobar tu examen de manejo en el estado de Nueva Jersey. Mi nombre es Julio Herrera y estoy aquí hoy listo para traerte las preguntas que más salen en el estado de Minnesota, perdón, en el estado de Minnesota. Ay, 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 ay. Sí, porque uno se confunde. Hoy estamos con Minnesota, mi gente. Bienvenidos a Julio Herrera Más, la plataforma número uno para poder aprobar tu examen de manejo del estado de Minnesota. Sin embargo, la gente de Nueva Jersey pueden estudiar aquí sin ningún problema. Pueden estudiar la gente de California, la gente de Florida, de Texas. Solamente no contesten las preguntas que dicen específicamente Minnesota, pero de todos los estados pueden estudiar sin ningún problema, eh. No pasa absolutamente nada. Cuando hay una pregunta que sea exclusiva del estado de Minnesota, yo les haré saber, ¿ok? O sea, que pueden estudiar de todos los estados, Nueva York, Florida, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, todos los estados pueden estudiar aquí, aunque el examen está basado en Minnesota, porque hay preguntas que van a salir exclusivamente para el estado de Minnesota. Bien, antes de comenzar, a mi gente de Facebook, un favor bien importante, mi gente de Facebook, y es que le den like al video y le den aquí donde dice compartir. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 espérame que todos ustedes saben cómo es, la tecnología. Ok, aquí denle donde dice compartir o share. A ver si lo veo. Y ahí en compartir, usted le da donde dice compartir en un grupo. Yo normalmente lo comparto en mi grupo. Ahí le doy a donde dice compartir y ya. Pero si usted quiere compartirlo en más grupos, puede hacerlo. Eso me ayuda muchísimo. Así es que, por favor, compártanlo ahora mismo. Vamos a comenzar en cuanto lleguen unas cuantas personas más. Así es que vayan dándole like al video en este preciso momento. Vamos a comenzar en breve, mi gente. Así es que vayan dándole like al video, vayan dándole like al video. Estamos esperando que lleguen más personas para estudiar con nosotros aquí en el estado de Minnesota. Pero como les dije, pueden estudiar personas de otros estados de Nueva Jersey, Nueva York, Florida. No importa. Solamente cuando vean una pregunta que sea de otro estado, por ejemplo, específicamente de Minnesota, yo lo voy a anunciar. Ok, así es que denle like al video. Mi gente de YouTube también apóyenme. Miren, súper fácil. Gente de YouTube, somos 62 personas, 62 personas en este momento. Yo quiero que ustedes miren. Primero le den aquí a la X para que oculten los comentarios y le den aquí el botón de like. Somos 67 y solamente hay 27 likes. Así es que por favor denle like al video y después que le den like al video, entonces le dan donde salen los comentarios. Bien, vamos a comenzar de inmediato con el examen teórico de manejo del estado de Minnesota, pero pueden estudiar gente de otros estados aquí, Nueva Jersey, Florida y todos los estados. Solamente no hagan caso cuando una pregunta diga Minnesota, ya lo verán, se lo hago entender esto. Bueno, estoy esperando que lleguen una cuanta persona más. Todavía no somos los suficientes. Ok, por eso no arranco. Las personas de Minnesota que quieran adquirir el curso de manejo de Minnesota, les recomiendo que compren mi curso de Minnesota, que es el mejor para eso. Mírenlo por aquí. Déjenme ver. Aquí está. Mírenlo aquí. Este es el mejor curso para probar el examen de manejo de Minnesota y está tan barato. Cuesta lo que cuesta un lonche, señores. Estás aquí porque quieres comprar el mejor curso para probar el examen de manejo teórico del estado de Minnesota. Hey, qué bueno verte por aquí. Esto es Julio Herrera más punto com, la plataforma número uno para probar tu examen de manejo en Estados Unidos. Si quieres adquirir este curso, tienes que entender algo. Este curso está probado. 100% probado. Para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos que te van a llevar a poder. Comenzamos en breve. Ese objetivo que es aprobar tu examen. El curso es bastante sencillo. Te explico. Cuando adquieras el curso, que está en las opciones más abajo de este video, simplemente lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Mirar cada video con imágenes explicativas y videos explicativos bastante fáciles de entender. Luego te dejaré exámenes de prueba, los cuales convalidarán tus conocimientos. En breve comenzamos. Para adquirir el curso, solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video. Elige la que más te convenga y adquiere ahora mismo tu curso de manejo. Gracias por estar aquí. Espero poder ayudarte. Esto es julierreramas.com. Bien, mi gente de Minnesota, la gente de Minnesota. Aquí está el curso. El básico cuesta $29.98 y el premium $39.98. Es un curso probado. Es un curso que ha hecho que ya muchas personas en Minnesota prueben su examen. Usted no se puede quedar fuera de esto porque tenemos el mejor curso para probar el examen. Para adquirirlo, puede ir directamente a mi Instagram. Míralo por aquí. Julio Herrera Más. Escríbame por Julio Herrera Más en Instagram y yo le mando el acceso o nuestras personas que trabajan con nosotros le van a asistir en la compra. O Julio Herrera Más en Facebook. O también me puede escribir al 732-407-2066. 732-407-2066. O escríbame directamente por Instagram o por Facebook. Estamos ahí 24-7 para ayudarle, para asistirle en la compra de su curso y que usted pueda aprobar su examen de manejo del estado de Minnesota de una vez por todas. Vamos a comenzar de inmediato, gente de Minnesota. Primera pregunta que dice así. Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes debe obedecer con preferencia sobre las otras tres? ¿Cuál de las siguientes debe obedecer con preferencia de las otras tres? A. Una luz roja continua. B. Un policía. C. Una señal de pare. Y D. Una luz roja intermitente. ¿Cuál? A, B, C, D o D. A, B, C, D o D. A, B, C, D o D. A, B, C, D. B, C, D. Quiero saber de qué estados están aquí gente hoy. Yo sé que no tengo gente solamente de Minnesota. Sé que aquí hay gente de Nueva Jersey, de Florida, de California. Pónganme aquí en los estados, los estados en donde se encuentran ahora mismo. Recuerden, este examen sirve para todo Estados Unidos, pero hay preguntas que son específicamente para el estado de Minnesota. O sea, pero pueden estudiar sin problema. Aquí no tienen, no se vayan. Pueden estudiar sin problema. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes debe obedecer con preferencia sobre las otras tres? Un policía. Un policía. Claro que sí. Mientras maneja de noche, puede usar sus luces de estacionar en un lugar, en lugar, perdón, de las luces delanteras. Eso es verdadero o falso. Escríbanmelo. En vez de poner A o B, pongan verdadero o falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, no los veo comentando. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? ¿Verdadero o falso? Correcto. Es falso. Mientras maneja de noche, es ilegal conducir de noche solo con las luces de estacionamiento. Muy bien. Como están viendo, estas preguntas sirven para todos los estados. O sea, que pueden estudiar desde cualquier estado que se encuentren. Aunque la mayoría, hay preguntas que van a salir solamente para Minnesota, porque es el examen de Minnesota, la mayoría de estas preguntas salen para todos los estados. Pueden estudiar aquí sin problema. Gente de Nueva Jersey, California, Florida, Rhode Island, Massachusetts y los 50 estados. ¿Ok? Cuando haya una que sea específica para Minnesota, yo les aviso. Pero todas estas les sirven para estudiar. Pueden estudiar con nosotros en vivo. Gente de otros estados. ¿Ok? Esta señal, ¿qué significa? A. Hay una curva pronunciada a la derecha. B. Hay una curva doble, primero a la derecha y luego a la izquierda. C. Camino serpenteante. Y D. Fin del pavimento. Este es súper fácil. A ver. No, Carlos Gavidia. No, no es la B, Carlitos. No, Carlos. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? No, Karen Juliet. No, Karen. Ay no, Karencita. ¡Guau! Los que pusieron B pusieron un huevo de dinosaurio. La respuesta correcta es la C. ¡Camino serpenteante! Conducir distraído es A. Muy inusual. B. Una conducta demasiado riesgosa. C. Nada de qué preocuparse. Y D. No menos peligroso que conducir bajo cualquier otra condición. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Minnesota. ¿Qué dice? Correcto. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Una conducta demasiado riesgosa. A ver. Siguiente pregunta. Usted se está acercando a un cruce de vía de tren y las señales de cruce están parpadeando. Usted debe A. Detenerse y revisar si viene un tren. B. Bajar la velocidad y asegurarse de si viene un tren. C. Asegurarse de si viene un tren y acelerar. Y D. Hacer lo que hacen los demás vehículos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A ver. ¿Qué dice el público? Correcto. Ah, pero ¿qué están en eso hoy? Ah, detenerse y revisar si viene un tren. Detenerse y revisar si viene un tren. Claro. Todo el que me dijo B. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Me pusieron un huevo de dinosaurio. Lo que dijeron B. Esto es insólito. No, gente. Es la A. Detenerse. Detenerse. Y revisar si viene un tren. Para verificar su punto ciego al cambiar de carril a la izquierda, usted debe mirar A. Por encima de su hombro derecho. B. Por su espejo retrovisor derecho. C. Por encima de su hombro izquierdo. Y D. Por su espejo retrovisor izquierdo. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿Cuál es la respuesta? Cadiz Lady García Centero. ¡Hola! Gracias a tus clases acabo de aprobar mi examen teórico. Muchas felicidades. Me alegra muchísimo que hayas aprobado tu examen. Las personas que hayan aprobado su examen, al igual que Cadiz Lady, si desean pueden hacer un aporte a esta humilde plataforma. Aquí les dejo el CEL en pantalla. 732-407-2066. Si ustedes sienten en su corazón que esto les ayudó, ustedes pueden ayudar a esta plataforma haciendo un aporte. Recuerden que aquí estudian totalmente gratis y eso sale de su corazón si usted lo desea, si usted quiere colaborar con este servidor. Pero esto es gratuito. Se están ahorrando cientos de dólares en una escuela con su profesor 1A. Para verificar su punto ciego al cambiar de carril hacia la izquierda, usted debe mirar. Veo mucha gente que me puso que la B y que la A. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? De dinosaurio me pusieron un huevo. La respuesta correcta es la C. Por encima de su hombro izquierdo. Si usted, pero por Dios, eso es lógica. Para verificar su punto ciego al cambiar de carril hacia la izquierda, usted tiene que mirar por encima de su hombro izquierdo, porque para la izquierda, ¿verdad? ¡Súper fácil! A ver, ¿qué indica? Este es para Minnesota, Minnesota solamente, ¿ok? Pregunta para Minnesota. Otros estados que están estudiando aquí no miren esta pregunta. Este es para Minnesota. ¿Qué indica una señal de control de uso de carriles con una X amarilla parpadeante? ¿Qué indica una señal de control de uso de carriles con una X amarilla parpadeante? A. La señal está a punto de cambiar a una X roja. B. La señal está a punto de cambiar a una flecha verde. C. Los conductores pueden usar este carril solo para dar vuelta a la izquierda. Y D. Los conductores pueden conducir lentamente en este carril. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A ver, no los veo contestando. La respuesta correcta es la C. Los conductores pueden usar ese carril solo para dar vuelta a la izquierda. Es la C. La C. Siguiente pregunta. Este es para todos los estados. Nueva Jersey, Nueva York, Florida. Los 50 estados. Un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo. Pero usted debe, recuerden que los peatones son dioses del Olimpo, ¿eh? A. Sonar bocina. B. Bajar la velocidad. C. Acelerar y pasar frente a los peatones. D. Detenerse y dejar que pasen los peatones. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? No olviden suscribirse, gente. Estamos rumbo ya a los 100.000 seguidores. Casi, casi tenemos 100.000 seguidores en este canal. C. Acelerar y pasar por algo será. Gloria a Dios por eso. La respuesta correcta es detenerse y dejar que pasen los peatones porque los peatones son dioses del Olimpo. Si un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo, usted debe detenerse y dejar que pasen los peatones. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse cada vez que usted vea personas caminando o cruzando la carretera. Y siempre que observe niños cerca de la carretera, haga sonar su bocina de ser necesario para advertir a cualquier peatón sobre una carretera. Bien, señores, vamos a la siguiente sección. Vamos muy bien. Están aprendiendo. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Que estáis aprendiendo, mis queridos y queridas. Recuerden escribirme por Instagram. Las personas que quieran adquirir el curso de Minnesota. Escríbeme por Instagram. Julio Herrera Más. Mírenlo ahí. O por Facebook. Julio Herrera Más. Con tres S. O por WhatsApp al 732-407-2066. Siguiente pregunta. Las calles se ponen muy resbalosas. A. Cuando ha estado lloviendo por una hora o más. B. El día después de llover. C. Por los primeros 10 a 15 minutos durante una tormenta. Y D. Justo después de que para la lluvia. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Minnesota y todos los demás estados en la casa. Veo mucha gente poniéndome de... ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Emanuel, Karen Juliet, Marisela Infante, Pedro Pablo Riverón y Carlos Ordóñez. Todos ustedes en YouTube pusieron uno de dinosaurio. No pasa nada. Ustedes son de los míos, ¿eh? Saben que les hago bullying, pero los quiero, ¿eh? Los quiero mucho. No se me ofendan. Que eso es parte de la mecánica y la... Y la... Y la... Forma de yo dar clases. Así que... Los quiero. No se me ofendan. Nada más les digo, ¿eh? La respuesta es... Las calles se ponen muy resbalosas. Las calles se ponen muy resbalosas. C. Por los primeros 10 a 15 minutos durante una tormenta. O por los primeros 10 a 15 minutos cuando llueve. Cuando empieza a llover. ¿Ok? Bien. Siguiente pregunta. Si se ve implicado o implicada en un accidente, un conductor debe A. Detener su vehículo en la escena o cerca de ella. B. No pararse ni caminar sobre carriles de tránsito. Ni que dónde está el cartón de huevo, dice Manuel Tejado. C. Apague el motor de los vehículos accidentados. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, O, D. ¿Qué dice el público? La respuesta correcta obviamente es la D. Todas las anteriores, gente. Todas las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Quiero que me contesten así. ¿Verdadero o falso? Así mismo. ¿El amontonar a una motocicleta es ilegal, a verdadero o falso? ¿Saben qué es amontonar una motocicleta? Para que entiendan. Amontonar, para las personas que no entiendan, es cuando tú vas a conducir, vas conduciendo justo al lado de una motocicleta. D. Porque la motocicleta es más pequeña. ¿Correcto? Entonces, eso, el amontonar a una motocicleta, o sea, manejar al lado de una motocicleta, ¿es ilegal, verdadero o falso? Verdadero. Es totalmente ilegal. Muy bien. Cuando pasen un vehículo de emergencia detenido en el lado del camino, los conductores deben A. Incrementar su velocidad B. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad C. Salir del camino detrás del vehículo estacionario o estacionado B. Y de moverse al carril más cercano al vehículo estacionario. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? B. La respuesta correcta, obviamente, es la... B. Gente de Facebook, ustedes no me están diciendo nada. No los veo comentando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente de Facebook? Solamente veo a la gente de YouTube en este momento B. Comentando B. ¿Cuál es la respuesta? B. ¿Cuál es la respuesta? B. Cuando pasen un vehículo de emergencia detenido en el lado del camino, los conductores deben... B. Ok, yo se las digo, tienen miedo ustedes hoy. B. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. Dejar libre el camino más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. Eso debe hacer. Este es muy importante para todos los estados. Pregunta muy importante para todos los estados. Aquí va. Aquí va. Este es muy importante. Una línea sólida doble amarilla en el centro de un camino de dos carriles indica. A. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar. B. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. C. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar. Y D. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Wow. Mucha gente diciéndome que la sé y que la sé y que la dé y que la ve. Wow. Wow. ¿Por qué es tan grande el huevo? ¡Guau! ¡Guau! No, es la A. Señores, recuerden que una línea sólida, una línea sólida, 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 significa que no se puede rebasar. Y que sea amarilla, significa que el tráfico se mueve en dos direcciones. Gracias Cardis Lady García por tu aporte. Te lo aprecio mucho. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Gracias Cardis Lady, te lo aprecio muchísimo ese aporte, de verdad. Bien, una línea, busquen mi video de las líneas, lo pueden buscar aquí mismo en YouTube, escriban en YouTube, Julio Herrera Líneas, Julio Herrera Líneas. Y ahí van a encontrar el video que habla de las líneas blancas, amarillas, intermitentes, continuas, todas. Bien, entonces una línea sólida, significa que no se puede rebasar. Y que sea amarilla, significa que el camino se mueve en direcciones opuestas. Es una doble vía. Y que las líneas sólidas, señores, ya yo les había explicado a ustedes que las líneas sólidas, sólidas, las líneas sólidas, indican que los conductores no tienen permitido adelantar. Entonces, una línea sólida, doble, amarilla, en el centro de un camino de dos carriles, indica que los carriles se mueven en direcciones opuestas, porque es amarilla, y que los conductores no tienen permitido adelantar, porque es una línea sólida. Grábense eso, porque es muy importante para todos los estados. ¿Usted puede conducir por encima del límite de velocidad para adelantar en una autopista con un límite de velocidad por debajo de 55 millas por hora? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dice el público? Póngame así, ¿verdadero o falso? Ok, entonces, según ustedes, lo que están poniendo verdadero, ¿verdad? O sea, usted sí puede conducir por el límite de velocidad para adelantar en una autopista que tiene un límite de velocidad por debajo de 55 millas por hora. ¡Oh! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? ¡Oh! ¡Claro que no! Eso es falso. Totalmente falso. En locaciones donde adelantar es permitido en caminos de dos carriles con el tráfico moviéndose en ambas direcciones, usted puede adelantar del lado izquierdo de los vehículos delante de usted, pero usted no debe exceder el límite de velocidad señalado para adelantar a menos que el límite de velocidad señalado sea 55 millas por hora o más. Eso es falso. Un huevito de dinosaurio, ¿eh? ¡Sabroso! Vayan buscando los sartenes. ¿Debe exceder el paso a vehículos de emergencia? ¿Sí o no? A. Nunca. B. Cuando vea una luz intermitente roja o azul o escuche una sirena. C. Solo cuando otros vehículos ceden el paso. C. Y D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Correcto. Es la B. Cuando vea una luz intermitente roja o azul o escuche una sirena. Quiero pedirle un favor ahora mismo a mi gente de YouTube. Miren ustedes. Somos 90 personas ahora mismo en YouTube, ¿verdad? 90. Mírenlo ahí. 90, ¿verdad? Entonces, cuando le dan aquí a la X, se fijan que solamente tenemos 70 likes. O sea, que hay más de 92 personas y solamente 71 likes. Por favor, tómense el tiempo, mi gente, y denle like en este mismo momento. Las personas que acaban de llegar, apóyenme con ese like. A ver si llegamos rápido a los 100 likes. Para mucha gente 100 likes no es nada. Para nosotros es muchísimo. Denle like en este momento para que YouTube siga recomendando el video. Denle like, mi gente. Y luego le dan aquí a comentar de nuevo. Es súper sencillo. Le dan a la X, le dan like, y luego le dan aquí en los comentarios. Por favor, tómense ese segundito a ver si llegamos a esos 100 likes, mi gente. Por favor. Bien, continuamos. Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, usted debe A. Girar el volante a la derecha, sonar la bocina y acelerar. B. Gira el volante a la izquierda, suena la bocina y frene. C. Gira el volante a la derecha, suena la bocina y frene. Y D. Quédese en el centro del carril, suena la bocina y frene. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Vamos, Minnesota y los demás estados en la casa. ¿Cuál es la respuesta? No veo a nadie contestando. A ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C. Gira el volante a la derecha, suena la bocina y frene. Gira el volante a la derecha, suena la bocina y frene. Bien, mi gente, continuamos ahora con la siguiente sección. Estamos muy bien. Díganme si están aprendiendo, por favor. Díganme si están aprendiendo. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Continuamos con la siguiente sección. Dice así. Cuando se estacione en paralelo, usted debe estacionarse a raya pulgadas de la acera. Esta pregunta es clave. Minnesota. Esta pregunta es para Minnesota porque en otros estados es diferente la respuesta. ¿Ok? Este es para Minnesota específicamente. Gente de Nueva Jersey, Nueva York, Florida, California, etc. Puede variar la pregunta. Este es para Minnesota específicamente. Cuando se estacione en paralelo, usted debe estacionarse a raya pulgadas de la acera. Y eso es a 6 pulgadas, B 12 pulgadas, C 18 pulgadas y D 20 pulgadas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B a 12 pulgadas. En Minnesota, ¿eh? Los demás estados, busquen los videos que tengo aquí de los demás estados. Pero este es para Minnesota. Bien. 12 pulgadas de la acera. 12 pulgadas de la acera. Bien. Ok. Esta vuelve a ser para todos los estados. ¿Ok? Cuando maneja en nieve o condiciones heladas, ¿Es seguro usar regulador de velocidad mientras su velocidad sea reducida? A. Verdadero. Y la B. Falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Es falso, ¿verdad? Falso. Usted no puede usar el piloto automático en condiciones de nieve o hielo. No puede. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Correcto, la D. Donde ellos no interrumpirán el tráfico. ¿Está usted manejando tras otro vehículo? Usted se da cuenta de que el conductor está manejando con una mano. Pero para colmo también está hablándole a un pasajero mirándolo, directamente al pasajero y no mirando el frente del camino. ¿Usted como conductor sabe que A. Debe dejarle más espacio a ese vehículo? B. ¿Sabe que el conductor en el vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído? C. ¿Sabe que debe evitar este mal hábito? Y D. ¿Todas las anteriores son correctas? ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Correcto. ¿Usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una línea amarilla discontinua? ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Veo gente diciéndome que la de. ¡Guau! ¡Qué huevo! Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? La respuesta correcta es la A. Si usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una, mire bien, línea amarilla, o sea, doble vía, discontinua que se puede rebasar, usted sabe inmediatamente que A es la respuesta correcta, que usted está en una calle de doble sentido. ¿Ok? Si usted está siguiendo un autobús escolar o un camión tanque, usted debe A. A, adelantarlos en la derecha, B, prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril, C, esperar a que conduzcan por encima del límite de velocidad, y D, disminuir su distancia de seguimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? ¿Qué he dicho el público? ¡Guau! Pero veo a todo el mundo contestándome que la de. Disminuir su distancia de seguimiento. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Todo el mundo poniéndose su huevo en los comentarios. Quiero ver muchos huevos ahí. Quiero ver muchos huevos. Quiero ver dinosaurios. Quiero ver sartenes. Pónganlo todos, ¿eh? Todos me lo ponen ahí. Porque todo el que me puso D, está equivocado. La respuesta correcta es la B. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vía de ferrocarril. Si usted está siguiendo un autobús escolar o un camión, perdón. Sí. Si usted está siguiendo un autobús escolar o un camión tanque, usted debe prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril Se los repito porque vi mucho huevo ahí Vi mucho huevo ahí Pero mucho Mari Gaviria ni siquiera puso los huevos Puso ya los pollitos nacidos Los pollitos recién nacidos Pío, 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 pío Pero no importa, por eso estamos aquí, ¿ok? Si es que no se sientan mal Si usted pone su huevo, mejor que lo pongan aquí, no en el examen Esta señal, ¿qué significa? A. No estacionar B. Dice el cartón, el cartón El cartón de huevo A. No estacionar B. Autopista dividida C. Señal de dar vuelta a la izquierda Y D. Ceder el paso ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Están aprendiendo? La respuesta correcta es no estacionar No parking O sea, no estacionarse Un sistema de escape Este es importante para todos los estados Un sistema De escape Con fugas En su vehículo Es peligroso Porque puede causar A. Pérdida Pérdida de audición B. Contaminación C. Envenenamiento Envenenamiento por monóxido de carbono Y D. Bajo desempeño del motor ¿Cuál es la respuesta correcta? Que dice el público Se me pusieron las pilas Eso, así me gusta La C Envenenamiento por monóxido de carbono Envenenamiento por monóxido de carbono Bueno, muy bien Muy bien Vamos para la siguiente sección Y dice así Las motocicletas tienen derecho a Estamos casi terminando A. El carril de bicicletas B. El mismo ancho de carril completo Como los vehículos motorizados C. La mitad del ancho de carril Y D. El ancho de la acera La respuesta correcta es La B. El mismo ancho de carril completo Como los vehículos motorizados Gente Y esta señal ¿Qué significa? ¿Qué significa esta señal? Esa H azul A. La autopista cambia más adelante A la derecha B. Senderos para caminata más adelante A la derecha C. Hotel más adelante a la derecha Y D. Hospital más adelante a la derecha ¿Cuál es la respuesta correcta que hizo el público? Claro que la D. Hospital más adelante a la derecha Muy bien Siguiente pregunta dice así Negarse a someterse a una prueba de concentración de alcohol en sangre Causará la revocación de la licencia ¿Verdad? Una segunda ofensa dentro de 10 años Causará la revocación de la licencia por al menos A. 90 días B. 6 meses C. Un año Y D. Tres años Correcto La respuesta correcta es la C Si un oficial de policía le detiene Usted debe Si un oficial de policía le detiene Usted debe A. Desabrochar su cinturón de seguridad y bajar su ventana B. Preparar sus papeles antes de que el policía se acerque C. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial se acerque Y D. Salir del vehículo y caminar hacia la patrulla ¿Cuál es la respuesta correcta A, B, C o D? ¿Qué dice el público? Correcto Exactamente Es la C Quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial de policía se acerque Adelantar está prohibido en A. Colinas y curvas B. Intersecciones C. Cruces de vía de tren D. Todas las anteriores Claro que sí Todas las anteriores Todas las anteriores Cuando se encuentra con un conductor agresivo Usted debe A. Evitar contacto visual Bajar la velocidad y dejarle pasar B. Cortarle el paso para que baje la velocidad C. Tomar represalias Siguiendo al conductor demasiado cerca Y D. Asegurarse Que sepa que desaprueba su conducta O sea que usted desaprueba su conducta ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Correcto La respuesta correcta es la A Evitar contacto visual Bajar la velocidad y dejarle pasar Cuando usted maneja en una interestatal A. Deténgase en el carril de averías si está cansado o cansada B. Siempre debe usar el regulador de velocidad C. Señalice y revise los espejos y puntos ciegos Antes de cambiar de carriles Y D. Usted debe cambiar de carriles a menudo ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A. A los que me dijeron que la den ¡Guau! ¡Qué huevo! Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande el huevo? La respuesta correcta es la C Señalice y revise los espejos y puntos ciegos Antes de cambiar de carriles Cuando maneje en una interestatal Antes de cambiar de carril Tiene que señalizar y revisar los espejos y puntos ciegos Antes de cambiar de carriles Que en la interestatal no se relaja Ahí es rápido que va Cuando se aproximan a una luz constante roja Los conductores deben A. Conducir a través de la intersección Si no hay tráfico cruzando B. Continuar conduciendo ya que tienen el derecho de paso C. Detenerse solo si un oficial de policía está cerca Y D. Detenerse completamente ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D La respuesta correcta es la D Detenerse completamente Cuando usted se aproxima a una luz roja De un semáforo Usted tiene que detenerse Completamente 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 Y bien Ya nos vamos con la última sección Esta es la última Con esta cerramos Con esta cerramos Ok Si es que quiero a todo el mundo activo Vamos aquí Vamos aquí Bien Dice así Al manejar de noche Requiere tener más cuidado Porque Al manejar de noche Requiere más cuidado Porque A Los vehículos van más rápido de noche B Perdón 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 Debe estar ajustado Para que A Para que esté suelto Debe estar ajustado Para que esté suelto B Para que esté abrochado De forma apretada A lo largo de sus caderas Y abdomen bajo C Para que esté escondido Bajo el asiento Y D Para que evite Que la alarma O luz del cinturón Se encienda La respuesta correcta Es la misma Que ustedes están diciendo La B El cinturón de seguridad Debe estar ajustado Para que esté abrochado De forma apretada A lo largo de sus caderas Y abdomen bajo Ahora sí Al manejar de noche Requiere tener más cuidado Porque A Los vehículos Van más rápido De noche B Hay una gran cantidad De vehículos De noche C Un conductor No puede ver bien De noche Y D Los accidentes Ocurren más frecuentemente De noche ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice el público A Correcto Un conductor No puede ver bien De noche Muy bien Está llegando A una intersección Con una luz amarilla Intermitente Usted debe A Detenerse y esperar A que la luz cambie B Hacer una vuelta En U Porque la intersección Está cerrada C Atravesar con cuidado La intersección Y D Prepárese para detenerse Porque la luz Se va a poner Roja La respuesta La respuesta correcta Es obviamente La C Atravesar con cuidado La intersección Manejar a la defensiva Es una técnica De manejo En la que Usted como conductor A Identifica situaciones Peligrosas de manejo Y toma acción Para evitar un accidente B Se defiende Contra los malos conductores Al adelantarlos C Se defiende Contra los accidentes Al seguir de cerca Al vehículo Delante de usted Y 4 Perdón Y D 4 Y D Se defiende Contra los accidentes Al manejar Su vehículo Lo suficientemente Rápido Para estar Delante De una congestión Vehicular ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice el público? A, B, C, O, D Que dice el público Recuerden Mi gente De todos los estados Que estoy aquí En vivo De lunes a viernes Todos los días A las 12 del día O a la 1 de la tarde ¿Ok? Todos los días Para estudiar con ustedes En vivo El examen de manejo De todos los estados Nueva Jersey Nueva York California Florida Rhode Island Massachusetts Pennsylvania Minnesota Etcétera Todos los estados De lunes a viernes A las 12 del día Y a la 1 de la tarde Manejar de Manejar a la defensiva Es una técnica De manejo En la que usted Como conductor A Identifica situaciones Peligrosas de manejo Y toma acción Para evitar un accidente Do not enter ¿Qué significa Esta señal? A Pare B No hacer vueltas en U C Se da el paso Y D No Entre ¿Cuál es la respuesta Correcta que dice El publicado? Claro La respuesta correcta Es la de No entre No entre Esta señal ¿Qué significa? ¿Qué significa Esa señal? A Tráfico de un solo Sentido B Intersección Más adelante C Vehículos entrando Por la derecha Y de Autopista con curvas Más adelante ¿Cuál es la respuesta Correcta que dice El público? Estamos terminando ¿Eh? Ya estamos Terminando La respuesta correcta La respuesta correcta es la C Vehículos entrando Por la derecha Penúltima A Para estar seguro Al cruzar un ferrocarril Usted debe A Fijarse bien En las dos direcciones Solamente Si hay luces rojas Relampagueantes B Escuchar y fijarse bien En las dos direcciones Y seguir adelante Si no hay peligro C Cruzar rápidamente Si un tren se acerca O Si está demasiado cerca Pararse y luego Retroceder Y de Pararse dentro De 10 pies De los cruces De ferrocarriles Wow Que movie ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O D Todo el que me está diciendo Que D Y que C Wow Que huevo Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande El huevo? La respuesta correcta Es la B Para estar seguro Al cruzar un ferrocarril Usted debe B Escuchar Y fijarse bien En las dos direcciones Y seguir Adelante Si no Hay peligro Es la B B La B Huevo de dinosaurio Ariel López Así mismo Última No debe Adelantar A otro vehículo En ambos lados De una línea central Raya Que combine Una línea amarilla Continua Y discontinua B Amarilla Discontinua Individual C Amarilla Continua Doble Y D Blanca Discontinua Discontinua Individual No debe No debe Adelantar A otro vehículo En ambos lados De una línea central ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el público? 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 la respuesta correcta es la C amarilla continua doble una línea amarilla doble y continua en el centro de una carretera de dos vías significa que está prohibido que el tránsito en cualquier dirección cruce el centro para pasar ok ok bien hemos terminado las personas que no pusieron ni un error entraron al club selecto de este canal de youtube llamado julio herramas y se convierten automáticamente en ultra dioses del olimpo se pueden poner un trofeo en los comentarios porque eso es un logro los que pusieron de uno a tres errores son dioses del olimpo también pueden aprobar su examen con facilidad los que me pusieron de cuatro a seis errores quienes están aquí conmigo desde el principio pónganme aquí en los comentarios los estoy leyendo a todos ok los que me pusieron de cuatro a seis errores ustedes son mortales ¿saben qué significa ser mortal? que podrían aprobar el examen pero tú sabes con cierta dificultad podrían aprobar pero con cierta dificultad y si usted me puso de cinco a diez errores o más mire usted está en el purgatorio ay mi madre que fuerte es están en el purgatorio en el purgatorio ¿cómo se sale del purgatorio? Dios mío que lugar tan tenebroso ese el purgatorio eso es feo purgatorio triste triste el purgatorio significa que si usted puso de cinco a diez errores usted casi no se sabe nada de lo que vimos aquí usted puede fracasar fácil y rápido puede perder su examen mire rápido ay terrible el purgatorio terrible terrible lugar pero usted puede salir del purgatorio ¿sabe cómo? fácil mi gente de Minnesota porque aunque hay gente de todos los estados aquí este curso fue más para la gente de Minnesota y la gente de Minnesota pueden aprobar su examen fácil con mi curso que está en julioherrera.com mírenlo aquí estás aquí porque quieres comprar el mejor curso para aprobar el examen de manejo teórico del estado de Minnesota hey que bueno verte por aquí esto es julioherrera.com la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en Estados Unidos si quieres adquirir este curso tienes que entender algo este curso está probado 100% probado para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos que te van a llevar a poder lograr ese objetivo puedes aprobar tu examen este curso es bastante sencillo te explico cuando adquieras el curso que está en las opciones más abajo de este video el mejor curso simplemente el mejor lo que tienes que hacer es dejarte llevar el mejor mirar cada video con imágenes explicativas gracias a Dios dos explicativos bastante fáciles de entender sí luego te dejaré exámenes de prueba los cuales convalidarán tus conocimientos para adquirir el curso solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video elige la que más te convenga y adquiere ahora mismo tu curso de manejo gracias por estar aquí espero poder ayudarte esto es julioherrera.com wow que muchachos tan preparados ese wow un aplauso un aplauso bien a los que vayan a julioherrera.com que también si no quieren ir a julioherrera.com pueden escribirme por aquí por mi instagram mírenlo ahí julioherrera más me pueden escribir directamente yo o alguien de mi equipo le voy a estar esperando que usted escriba para de una vez ayudarle a hacer la compra los cursos son los dos que están viendo aquí el básico que cuesta 29.95 29.98 perdón y el premium que cuesta 39.98 solo que cuesta un lonche y esos cursos no fallan señores son cursos que de verdad ayudan gente de Minnesota 100% recomendado y si usted desea hacer un aporte a esta humilde plataforma que le sirve todos los días de lunes a viernes oígame bien gente de todos los estadios estudian aquí por ejemplo veo gente en los comentarios diciéndome pero solamente fueron 40 preguntas ¿qué pasó ahí? bueno es que estamos con Minnesota en Nueva Jersey son 50 preguntas y tú tienes que contestar 40 correctamente aquí en Minnesota nos ponen 40 preguntas a elegir ¿ok? entonces eso es lo que pasa no son 50 en Minnesota pero la gente que está aquí pueden estudiar fácilmente porque todas estas preguntas salen en la mayoría de los estados las que yo no pongo de una son las que son por ejemplo de otros del estado específicamente de Minnesota yo lo que hago es que le digo mira este es específicamente de Minnesota o sea que pueden estudiar conmigo todos los días recuerden que estoy aquí de lunes a viernes para todos los estados estudiando en vivo con ustedes el examen teórico de manejo esto se llama Julia Herrera más señores para mí es un placer estudiar con ustedes ayudarlos a probar su examen y para mí es un lujo poder contar con ustedes entre mis seguidores si ustedes quieren tener un contacto más directo conmigo vayan por mi Instagram Julia Herrera más por allá los espero y recuerden que publico allá todos los días las personas que aprueban sus exámenes son tantos que a veces no puedo publicarlo todo todos los días porque son demasiada gente gracias a Dios ya que somos el número uno en Estados Unidos para poder estudiar y aprobar tu examen de manejo mi gente de Minnesota este nada bendiciones para ustedes y nos vemos en un siguiente video en esto que se llama Julia Herrera más gente de Nueva Jersey gente de Nueva York de Pensilvania de Florida de Texas de Massachusetts de Rhode Island de Connecticut y de todos los estados que estudian conmigo los quiero mucho bendiciones y nos vemos en un siguiente video de esto que se llama Julio Herrera más hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.